Los 12 grados del silencio La vida interior podría consistir en esta sola palabra, silencio. El silencio prepara a los santos, Él los comienza, los continúa y los acaba. Dios, que es eterno, no dice más que una sola palabra, que es el Verbo. Del mismo modo, sería deseable que todas nuestras palabras digan Jesús, directa o indirectamente. Esta palabra silencio, cuán hermosa es. Primero Hablar poco a las criaturas y mucho a Dios Este es el primer paso, pero indispensable, en las vías solitarias del silencio. En esta escuela es donde se enseñan los elementos que disponen a la unión divina. Aquí, el alma estudia y profundiza esta virtud, en el espíritu del Evangelio, en el espíritu de la regla que abrazó. Respetando los lugares consagrados, las personas, y sobre todo, esta lengua en que tan a menudo descansa el Verbo o la Palabra del Padre, el Verbo hecho carne. Silencio 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 con las almas más justas. La voz de un ángel turbó a María. Segundo Silencio Silencio en el trabajo, en los movimientos. Silencio Silencio en el porte, silencio de los ojos, de los oídos, de la voz. Silencio de todo el ser exterior, que prepara al alma a pasar a Dios. El alma merece tanto como puede, por esos primeros esfuerzos en escuchar la voz del Señor. que bien recompensando es este primer paso. Dios la llama al desierto y por eso en este segundo estado el alma aparta todo lo que podría distraerla, se aleja del ruido y huye solo hacia aquel que solo es. Allí ella saboreará las primicias de la unión divina y el celo de su Dios, es el silencio del recogimiento o el recogimiento en el silencio. Tercero, silencio de la imaginación, esta facultad es la primera en llamar a la puerta cerrada del jardín del esposo, con ella vienen las emociones ajenas, las vagas impresiones, las tristezas, pero en este lugar retirado el alma dará al bien amado pruebas de su amor, presentará a esta potencia que no puede ser destruida las bellezas del cielo, los encantos de su Señor, las escenas del Calvario, las perfecciones de su Dios, entonces también ella permanecerá en el silencio y será la sirvienta silenciosa del amor divino. Cuarto, silencio de la memoria, silencio al pasado, olvido, hay que saturar esta facultad con el recuerdo de las misericordias de Dios, es el agradecimiento en el silencio, es el silencio de acción de gracias. Quinto, silencio a las criaturas, oh, miseria de nuestra condición presente, a menudo el alma atenta a sí misma, se sorprende conversando interiormente con las criaturas, respondiendo en su nombre, oh, humillación que hizo gemir a los santos, en ese momento, esta alma debe retirarse dulzamente, a las más íntimas profundidades, de este lugar escondido, donde descansa la majestad inaccesible, del santo de los santos, y donde Jesús, su consolador y su Dios, se descubrirá a ella, le revelará sus secretos, y le hará probar la bienaventuranza futura, entonces, le dará un amargo disgusto por todo lo que no es él, y todo lo que es de la tierra, dejará poco a poco de distraerla. 6. Silencio del corazón Si la lengua está muda, si los sentidos se encuentran en la calma, si la imaginación, la memoria y las criaturas se callan y hacen silencio, sino alrededor, si al menos en lo íntimo de esta alma de esposa, el corazón hará poco ruido, silencio de los afectos, de las antipatías, silencio de los deseos, en lo que tienen de demasiado ardiente, silencio del celo, en lo que tiene de indiscreto, silencio del fervor, en lo que tiene de exagerado, silencio hasta en los suspiros, silencio del amor, en lo que tiene de exaltado, no de esa exaltación de que Dios es autor, sino de aquella en que se mezcla la naturaleza, silencio del amor, es el amor en el silencio, es el silencio ante Dios, suma belleza, bondad, perfección, silencio que no tiene nada de molesto, de forzado, este silencio, no daña a la ternura, al vigor de este amor, de modo semejante, a como el reconocimiento de las faltas, no daña tampoco, al silencio de la humildad, ni el batir de las alas de los ángeles, de que habla el profeta, al silencio de su obediencia, ni el fiat, al silencio de Getsemaní, ni el sanctus eterno, al silencio de los serafines, un corazón en el silencio, es un corazón de virgen, es una melodía para el corazón de Dios, la lámpara se consume sin ruido, ante el sagrario, y el incienso, sube en silencio, hasta el trono del Salvador, así, es el silencio del amor, en los grados precedentes, el silencio, era todavía la queja de la tierra, en este, el alma, a causa de su pureza, empieza a emprender, la primera nota, de este cántico sagrado, que es el cántico, de los cielos, séptimo, silencio de la naturaleza, del amor propio, silencio a la vista, de la propia corrupción, de la propia incapacidad, silencio, silencio del alma, que se complace en su bajeza, silencio a las alabanzas, a la estima, silencio ante los desprecios, las preferencias, las murmuraciones, es el silencio de la dulzura y de la humildad, silencio de la naturaleza, silencio de la naturaleza ante las alegrías o los placeres, la flor se abre en silencio y su perfume alaba en silencio al creador, silencio de la naturaleza, el alma interior debe hacer lo mismo, silencio de la naturaleza en las penas o en la contradicción, silencio en los ayunos, silencio en las vigilias, silencio en las vigilias, silencio en las fatigas, silencio en el frío y el calor, silencio en la salud, en la enfermedad, en la privación de todas las cosas, es el silencio elocuente de la verdadera pobreza y de la penitencia, es el silencio tan amable de la muerte a todo lo creado y humano, es el silencio del yo humano transformándose en el querer divino, los estremecimientos de la naturaleza no podrían turbar este silencio, porque está por encima de la naturaleza, silencio en el espíritu, octavo, silencio del espíritu, hace callar los pensamientos inútiles, los pensamientos agradables y naturales, solo estos dañan al silencio del espíritu y no el pensamiento en sí mismo, que no puede dejar de existir, nuestro espíritu quiere la verdad y nosotros le damos la mentira, ahora bien, la verdad esencial es Dios, Dios basta a su propia inteligencia divina, y no basta a la pobre inteligencia humana, por lo que mira a una contemplación de Dios sostenida, inmediata, no es posible en la debilidad de la carne, a no ser que Dios conceda un puro don de su bondad, pero el silencio en los ejercicios propios del espíritu consiste, en relación a la fe, en contentarse con su luz oscura, silencio a los razonamientos sutiles que debilitan la voluntad y disecan el amor, silencio a las propias operaciones que no hacen más que obstaculizar la obra de Dios, silencio al orgullo que se busca en todo, siempre y en todas partes, que quiere lo bello, el bien, lo sublime, es el silencio de la santa simplicidad, un espíritu que combate contra tales enemigos es semejante a esos ángeles que ven sin cesar la faz de Dios, esta es la inteligencia, siempre en el silencio, que Dios eleva hasta sí, noveno, silencio al juicio, silencio cuanto a las personas, silencio cuanto a las cosas, no juzgar, no dejar ver la propia opinión, no tener opinión a veces, es decir, ceder con simplicidad si nada se opone a ello, por prudencia o por caridad, es el silencio de la bienaventurada y santa infancia, es el silencio de los perfectos, el silencio de los ángeles y de los arcángeles cuando siguen las órdenes de Dios, es el silencio del verbo encarnado, décimo, silencio de la voluntad, es el silencio a los mandamientos, el silencio a las santas leyes de la regia, no es por decirlo así, más que el silencio exterior de la propia voluntad, el Señor tiene algo que enseñarnos de más profundo y de más difícil, el silencio del esclavo bajo los golpes de su amo, pero feliz esclavo, pues el amo es Dios, este silencio es el de la víctima sobre el altar, es el silencio del cordero que es despojado de su bello cima, es el silencio en las tinieblas, silencio que impide pedir la luz, al menos la que alegra, es el silencio en las angustias del corazón, en los dolores del alma, es el silencio de un alma que se vio favorecida por su Dios, y que sintiéndose rechazada por él, no pronuncia ni siquiera estas palabras, es el silencio bajo la severidad de la mirada de Dios, bajo el peso de su mano divina, es el silencio sin otra queja que la del amor, es el silencio de la crucifixión, es más que el silencio de los mártires, es el silencio de la agonía de Jesucristo, si, este silencio es su divino silencio, y nada es comparable a su voz, nada resiste a su oración, nada es más digno de Dios, que esta clase de alabanza en el dolor, que este fiat, en el agar, que este silencio, en el trabajo de la muerte, mientras esta voluntad humilde y libre, verdadero holocausto de amor, se destroza y se destruye, para la gloria del nombre de Dios, él, la transforma en su voluntad divina, entonces, ¿qué falta para su perfección? ¿qué se requiere todavía para la unión? ¿qué falta para que Cristo sea acabado en esta alma? dos cosas, la primera, es el último suspiro del ser humano, la segunda, es una dulce atención al bien amado, cuyo beso divino, es la inefable recompensa, onceavo, silencio consigo mismo, no hablarse interiormente, no escucharse, no quejarse ni consolarse, en una palabra, callarse consigo mismo, olvidarse a sí mismo, dejarse solo, completamente solo con Dios, huirse, separarse de sí mismo, este es el silencio más difícil, y sin embargo, es esencial para unirse a Dios, tan perfectamente, como pueda hacerlo una pobre criatura, que, con la gracia, llega a menudo hasta aquí, pero se detiene en este grado, porque no lo comprende, y lo practica menos aún, es el silencio de la nada, es más heroico, que el silencio de la muerte, doceavo, silencio con Dios, al comienzo, Dios hacía al alma, habla poco a las criaturas, y mucho conmigo, aquí le dice, no me hables más, el silencio con Dios, es adherirse a Dios, presentarse y exponerse ante Dios, ofrecerse a Él, aniquilarse ante Él, adorarlo, amarlo, escucharlo, oírlo, descansar en Él, es el silencio de la eternidad, es la unión del alma con Dios,